de este sábado una pregunta para todos en el mismo orden esta es la pata preguntona porque ha perdido peso perdió vigencia la mesa de la unidad democrática bueno que bueno porque se concatina con lo dicho por en el segmento pasado con rona rodríguez que justamente dejó el tema ahí en el tapete con respecto a muchas críticas que ha recibido la mesa de la unidad a veces se le olvida a la gente que esto no es un asunto solamente si se equivocó o no se equivocó hacia donde íbamos con respecto pues al tema nosotros íbamos directo a tratar de que no se llevara a cabo un 30 de julio pero bueno la gente que tenía a su cargo la posibilidad de frenar un órgano que solamente iba a legitimar la dictadura pues no le quiso prestar atención al llamado de todo un país y bueno que culpa tiene si la decisión no la tenía que tomar la muerte en todo caso ¿por qué la asamblea nacional constituyente se vio obligada a hacer lo que hizo ayer con la asamblea nacional si ya el 30 de julio había ganado y había derrotado la oposición y había rendido la mesa de la unidad y había vuelto polvo a los opositores bueno yo digo porque todavía no hemos podido derrotar moralmente a la asamblea nacional pero para mí más otro tema creo que han salido una gran cantidad de detractores puros adios que nunca tuvieron nada que ver con decisiones tomadas en los últimos cuatro meses que quedaron estatuas que no tomaban ninguna decisión y que de repente quieren salir estoy hablando de un tal Barrada que sale con una cuenta que se llama Psicovivir que ahora se cree un gran político el señor Sosio Aspurua y una gran cantidad con el propósito de desmoralizar además y de ser tontos útiles del gobierno para bueno para sencillamente debilitar completamente la función que tenía la resistencia entiéndola no como los jóvenes sino la resistencia civil de la gente que de alguna u otra manera seguía exigiendo ir a unas elecciones totales en el país todavía creo que estamos en una lucha las cosas lo dijimos aquí muchas veces en la parte del COVID esto no se iba a terminar el 30 de julio ellos lo convirtieron en una fecha de rompimiento y yo no sé si lo que quieren es tratar de destruir la luz y volver a convertir no sé el renacimiento de la coordinadora democrática en todos los casos obvian que eso es una plataforma principalmente electoral con la cual pues los ciudadanos cuentan para sus decisiones ciudadanas y estas personas pues yo creo ya de propósito de lo que digo Rora bueno deberían sacar sus partidos políticos porque tienen todos sus derechos yo escribí que estoy esperando el plan alternativo de María Corina de Sosa Oscura de García Valle de Ednitú Pérez de Osuna de Pequidacoto o sea porque porque ellos no se tienen la fórmula junta junto con los mayameros que lo digan que lo hagan a favor de una vez la palabra cuando uno dice tonto útil cuando uno califica al tonto de útil es porque los tontos de los tontos de los tontos cuando uno le dice tontos porque son inútiles pero hay tontos que son útiles y entonces la gente de verdad yo siempre he tenido dudas acerca de la utilidad de mi tontera pero pero damaso coloca la situación en términos de que pareciera ser que la mesa de la unidad tiene detractores porque lo ha hecho bien o mal pero lo ha hecho y usted que piensa doctor Chávez yo creo que la mesa de la unidad está en este momento atravesando una crisis pero no quiere decir que ella te haya perdido representativo de la unidad o importancia ante el país una crisis porque las metas que se trazaron en alianza con la sociedad civil no se cumplieron evitar la imposición de la constituyente el problema es que la derrota es de la MUD y no es de la sociedad civil yo creo que la derrota es de todos porque la MUD o el fracaso ahora es que hay ahora es que hay el fracaso quien le colocó a la gente metas tan elevadas yo no creo que fue la MUD la gente en la medida que la protesta fue escalando se fue colocando metas mucho más elevadas todo comenzó con las sentencias 155 y 156 luego empezaron a agregarse temas ¿verdad? y por supuesto la constituyente se convirtió ya en el trofeo final comenzamos con con el golpe de la asamblea la mesa de la oliva cometió errores es cierto pero la sociedad civil también cometió errores sobrevalorando el esfuerzo que estaba o que se podía lograr es que si la MUD no existiera tuvieras que inventarla porque hubiera tenido que inventarla porque tiene que armarse una estructura que pueda darle forma a esta a esta a este reclamo que hace la ciudadanía ahora bien lo que pasa es que resulta como más fácil para algunos atacar a la MUD desde la oposición en vez de indigarle la culpa de todo este problema al gobierno porque es que pareciera que el problema que está atravesando Venezuela fuera culpa de la MUD y no culpa del chavismo o del madurismo o del cabellismo como ustedes lo quieran llamar y es que resulta que entonces en la búsqueda de culpables salen estos apóstoles a criticar a la MUD y ha sido más fuerte el ataque contra la mesa de la unidad democrática que contra el verdadero responsable de la catástrofe que vive son apóstoles de antipolítica y yo quiero matizar diciendo lo siguiente y quiero matizar diciendo lo siguiente la asamblea nacional de cotidio se eligió el 30 pero ese mismo 30 el mismo día por el esfuerzo político de quienes se oponen al régimen la deslegitimaron inmediatamente por el hecho de que ella esté actuando con el apoyo del partido militar en funciones que es el que soporta todas las decisiones en este país del régimen el que las soporta y el que las aguanta no quiere decir que tenga legalidad que tenga vigencia la asamblea nacional de cotidio no la reconoce no la reconoce el 80% de los venezolanos que no fueron a votar por ella y no la reconoce la comunidad internacional que era uno de los valores fundamentales por los cuales el gobierno la lanzó para tratar de legitimarse entre la comunidad internacional por encima de la asamblea nacional ¿quién empujó al gobierno a cometer el error del fraude de los 8 millones de votos? la sociedad civil y la pensabilidad el evento de los 17 millones que se también firme claro porque si no el gobierno con 3 millones de votos hubiera elegido la asamblea nacional yo quiero decir que justamente no le estamos dando un cheque en blanco a la muma a todo lo que la hace pero definitivamente hay que tomar responsabilidad con respecto a cada una de estas decisiones es la primera vez que un panel tan calificado como el que tenemos acá hay un tratamiento a la luz diferente a lo que muchos opinadores y gente de la comunicación vienen haciendo es decir da la impresión de que el principal enemigo de los venezolanos hoy no es el gobierno sino que es la mesa de la unidad democrática y yo creo que es el momento de darle un espaldarazo a quienes con su opción política han llevado a la oposición a victorias incuestionables como las del 15 de noviembre pero mucha gente le pide a la mesa de la unidad que por qué no tiene libertad los presos políticos que por qué no han resuelto el problema de las medicinas y la vida entonces y por supuesto yo creo que además en momentos difíciles la mesa de la unidad tomó una decisión que a mí me parece importante que era que el gobierno le puso la última trampa que le había puesto era tratar de forzarlo a que no fueron las elecciones y los tipos fueron y eso ha desencadenado toda una serie de eventos que todavía no se sabe cuál será pero evidentemente proponer que una carta de buena conducta revisar por la asamblea nacional esa cosa que llaman constituyente si los tipos participaron o no participaron en fin la cantidad de disparates que ha venido sucediendo eso es parte de la política ahora lo que ocurre a mi manera de ver es que la mesa de la unidad no ha podido identificar de verdad con claridad qué tipo de gobierno es el que está enfrentando y quién es el que realmente mata por eso yo no sé si a ustedes les parece pertinente en estos últimos minutos de este segmento analizar la importancia de los militares porque los militares tienen una empresa petrolera tienen el arco minero tienen el banco tienen el manejo de los alimentos tienen los dólares a día se los dan a los militares en fin ellos son los que realmente gobiernan en el país a ustedes no les parece bien que en vez de solicitar conversaciones con el presidente Maduro que todo el mundo sabe que él está de presidente pero no gobierna sino que gobiernan los militares no sería mejor conversar con los militares con los jefes militares y buscar un acuerdo con ellos diciéndoles mira si es verdad que han cometido crímenes atropellos y cosas de esas pero vamos a buscar un acuerdo con una política de punto final o algo así para tratar de recuperar el país porque Maduro y sus políticas no las van a sacar porque Maduro no puede girar buscando salidas de apoyo internacional y de organismos multilaterales y esperando un rebote que se le puede dar dicen ellos que se le puede dar a mediados de 18 entonces digo ¿por qué no hablar con los militares y llegar a un acuerdo con ellos? ¿será eso lo que quieren los militares y están presionando para que eso suceda? yo creo que lo han hecho y no se ha llegado a nada porque todos los que hablan o los que logran hablar son señalados dentro de esa mafia pero digo pero no sería bueno que se concertara una reunión con los militares para ver hablar con ellos porque ellos son los que realmente mandan en Venezuela hay una dictadura militar hay dos reuniones que se imponen aquí con los militares y con Raúl Castro claro yo escuché una vez en una entrevista a los militares que deben hablar con La Habana el que el señor mexicano lo está haciendo obedeciendo a esa intuición a ese tufo que ellos tienen con relación a la penetración de La Habana otra cosita rápida porque ya se acaba el tronto es la siguiente usted Trump dijo dentro de varias opciones está la militar dentro de varias opciones no dijo que esa era la acción militar y cuando es la primera vez que un presidente norteamericano se refiere a una situación similar de esa forma pero bueno el de Trump podemos esperar todo ahora que quedó hasta sin asesor bueno eso fue una monopsia a quemar bandera norteamericana y si había un movimiento de antinorteamericano enorme en todas partes del mundo y en Venezuela también el cambio es que pasó aquí el tipo vino y dijo la cosa y yo no vine a quemar y no hizo la bandera Lina Ron quemó bandera nadie quemó la visa americana tampoco Lina Ron quemó bandera cuando atacaron las Torres Gemelas y además el gobierno convocó una manifestación en contra del imperialismo y no fue nadie entonces digo yo y después las preguntas que me he hecho alguna gente le he preguntado si los gringos se meten en Venezuela usted estaría molesto bueno entonces primero las cosas públicas si la autodeterminación de los pueblos está lista pero si se meten yo creo que de verdad de verdad por eso yo mencioné mi columna que es una relación como culta a favor de una posición entonces ustedes creen de verdad que Trump le hizo su favor a Maduro y no fue que le metió miedo a Maduro yo creo que sí yo no invito a nadie que mande una bandera ni la visa americana y es que no es solo eso sino que es que los Estados Unidos pocas veces hacen eso no solo porque porque Trump es un hablador sino que también pero es que también habló el pentágono que no depende directamente de Trump eso es lo que es ok pero más allá de todo eso hay gente y eso lo percibimos nosotros con transparencia lo que dice Francisco que tiene un corazoncito esperando cualquier cosa ¿no? cualquier cosa o sea Trump no vive ni caballo ni gallo no vive como el man alemán no vive como el man alemán yo no sé nosotros tenemos una opinión distinta del personaje lo que quería decir era que no es que le dio oxígeno a Maduro con esa declaración sino que el aparato de la izquierda de propaganda de la esquina mundial y el aparato de propaganda de la hegemonía de aquí lo va a agarrar como discurso su discurso básico exactamente o sea le dio usted agua muy bien yo escuché decir un tipo chicos para ver que es lo que van a hacer ahora alguien pero alguien dijo también que estos caballeros han hecho tantas cosas para quedarse en el poder que sacarlo por la vía pacífica y democrática como es la manera como tenemos que sacarlo porque las derrotas militares son una cosa y las derrotas políticas son otras la derrota que se la victoria que se obtiene por la vía de los votos por la vía democrática es una derrota política y es una solución de casualidad y eso viene a compatenarse con la situación presente de que llamaron a elecciones de gobernadores Henry Ramos puso la piedra inmediatamente y presionó para que todos participaran no, no lo hizo lo hizo y presionó además a que lo hicieran y participamos en la elección de los gobernadores y el gobierno empezó a vacilar están informados de estas cosas dicen que la discusión sobre las elecciones de gobernadores se sabía que venían las gobernadoras no las podía poner ahora en la mesa de la unidad la diletancia era mucha no querían conversar conversaban suspendían y tal Ramos me cuentan a mí bien informados que Ramos Ayub y otra gente llaman al canal 8 y le piden al ancla del canal que entreviste a Ramos Ayub y él lo hace la globovisión la globovisión que es como la parte más light del canal 8 y puso el dedo en la llaga perdón excusa es globovisión llaman a globovisión y globovisión ponen el ancla a hablar del tema y una vez que a Ramos habla del tema todo el mundo acepta que hay que ir a elecciones al principio hubo respuesta en contra pero luego fueron apagadas quedan algunos brotes pero son brotes que no tienen mucha fuerza que no tienen partido pero nos meten una elección que no va a ser fácil que nos meten una elección que no va a ser fácil pero que todo el mundo dice que la oposición va a ganar ahora en el escenario hipotético de que haya elecciones y de que la oposición gane ¿cuál otra jugada le quedaría al gobierno? bueno el gobierno nunca se sabe y el gobierno todo se sabe bueno por eso pero nunca se sabe con qué jugada te va a salir con algo te va a salir yo creo que la yo creo que la aparición de Henry Ramos para decir yo voy y yo ya le vamos a las elecciones yo creo que le hicieron un favor a la oposición porque todavía todavía estuvieran discutiendo allá si vamos si no vamos a evitar este e ir a las elecciones es lo correcto para la mesa de la unidad es lo correcto para los opositores y es lo correcto para la oposición ¿por qué? porque hay que derrotarlos políticamente con los votos hay que demostrarles que los 8 millones no existen demostrárselos una vez más de gusto hay que ganarles de abuso con todos los votos del mundo si con este CNE y con estos militares y con el Plan Repug con ellos ganamos la Asamblea Nacional con ellos tenemos los gobernadores con ellos tenemos los alcaldes hay que derrotarlos en la sur en la solución de calidad vamos a ir a una pausa pero al regreso vamos a hablar de las elecciones de gobernador y en concreto de las elecciones de gobernador en el Estado de la Comunidad de la Comunidad